Música He defecto encontrado en mi ¿Qué más podrás dudar ni pecar? Aún no lo insomnio confunde el dolor ¡Qué calor, qué calor! Música Si yo encontraba la manera de amarte Será mi deseo besarte la espalda Controlar mi cielo, tu alma Cierra tus ojos Roca, yo quiero amarte Te va, te has de cielo Roca, yo quiero amarte Teñarte a mis teneos Roca, yo quiero amarte Ay, agarte, te desplega Roca, yo quiero amarte A ti, agarte, te vuelvo a ti Si yo pudiera Morderte los labios Envolver Tu cuerpo, tu alma Frentar tus ojos Amarrarte las manos Sé lo que quiera Sé lo que quiera Rubia, yo quiero amarte Llevarte hasta el cielo Rubia, yo quiero amarte Señarte mis deseos Rubia, yo quiero amarte Baitarte en la estrella Rubia, yo quiero amarte Hasta la estrella Rubia, yo quiero amarte Llevarte hasta el cielo Rubia, yo quiero amarte Señarte mis deseos Ruvia, yo quiero amarte, hasta la muerte lo haré Hasta la muerte lo haré Hasta la muerte 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 Gracias.